Hoy, señor gobernador, cumpliendo puntualmente las instrucciones que usted nos diera en relación a la atención, por un lado, atendiendo a la carencia de hacinamiento a través de la vivienda social, en este municipio hay 100 acciones del programa Un Cuarto Más, con una inversión de 4.7 millones de pesos, beneficiando a más de 500 personas. Con este programa de Un Cuarto Más, hemos atendido a las colonias de esta cabecera, a la colonia San Juan, la colonia La Laja, Ignacio Ramírez, San Isidro, Magisterio, la Guadalupana de la cabecera y dos localidades, de Guamuchapa y de Xalpatlagua. Con esto, gobernador, querido subsecretario, estimado presidente, quisiera yo puntualizar la inversión en esta región de Costa Chica, de más de 36 millones de pesos para 780 cuartos, en un esfuerzo por demás del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la inversión que otorga a este Estado de Guerrero, para beneficiar a más de 3.900 familias. De esta manera, se está la presencia del gobierno federal, del gobierno del Estado, y también de manera coordinada con los municipios. En la región de San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, San Marcos, Tecuanapa, Tlacochis, Tlahuaca, Copala y Coajinicuilapa, en una inversión de más de 36 millones de pesos. Aquí está la presencia subsecretario, siempre del presidente, Enrique Peña Nieto, con las familias guerrerenses. De igual forma, que le llegue el aplauso al presidente, con esta inversión que hace al Estado de Guerrero. Igualmente, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, a través del delegado Armando Soto, hemos recibido el programa de empleo temporal inmediato. En esta ocasión, para este municipio, vamos a entregar a las familias afectadas para la limpieza de sus viviendas, invadidas por el agua, a través de las afectaciones del huracán MAC. Entregamos a Huamuchapa y Xalpatláhuac. Estamos entregando a 200 familias afectadas, con una inversión de más de 160 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!